Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí. Te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, todo pierde su valor, sin ti no me consigo. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más que al aire que respiro,lk display, 24, 7, o miento. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momento de ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo me tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Gracias por ver el video.